¿Qué tal amigos? Aquí estamos nosotros en Zaragoza, España en estos momentos estamos pasando por una situación difícil. ¡Suscríbete al canal! A Colombia, por todo lo que ha pasado al momento del coronavirus, se canceló la gira. Ahora estamos tratando de llamar a Vienca y es posible, no nos pueden embarcar. Entonces, este mensaje es para decirle a nosotros que nos ayuden a solucionar. Necesitamos volver a casa. Dijeron que iba a cancelar los vuelos de España hacia Colombia, entonces no sabemos qué hacer. Así que muy amablemente y con mucho respeto queremos solicitarle a la familia de Vienca, a nivel nacional e internacional de que intercedan. Nos estamos comunicando, estamos llamando, pero la situación cada vez se está poniendo más difícil. Mucho respeto, le solicitamos a Vienca que nos pueda ayudar, que daremos muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!